Yo le sugeriría a los miembros de esta comunidad que asiste a la feria del Libro de Bogotá que tienen una gran cantidad de opciones, que les recomiendo algunos textos que tienen que ver con ese tema de la paz y de la guerra en Colombia, porque es un tema de mucha actualidad y que nos compete a todos. Nosotros aquí estamos ofreciendo rutas y retos del proceso post a la negociación. Tenemos otro libro sobre política de seguridad y defensa del Estado colombiano desde la Constitución del 91 hasta ahora. Todos ellos que buscan una mirada de qué es lo que ha pasado y qué está pasando con el conflicto colombiano en las últimas décadas. Y creo que esa es una buena manera de que las personas que asisten aquí se informen, tengan un mejor conocimiento, no necesitan estar necesariamente de acuerdo con lo que se dice, pero van a tener más elementos para tener su propia posición, que es lo que siempre buscamos en la universidad pública, que cada uno se forme su propia opinión, es decir, una mirada crítica ante la realidad.